¡Oye, Cristo de este hermano! ¡Hemos vencido aquí a Aleluya! Cerramos con broche de oro las actividades por Semana Santa. ¡Aleluya! 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 Mira este gran espectáculo, donde más de un millar de niños y adolescentes deleitaron al público. Desde Fina Estampa, de Chabuca Granda, hasta Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury. Así se vivió este emocionante concierto. Aquí estuvo presente nuestro alcalde Rafael López Aliaga. Por ordenanza municipal voy a pedir que este gran concierto de domingo de resurrección pues también sea una actividad cultural permanente, que sea patrimonio cultural también de la Municipalidad Merropanía de Lima. Luego de las palabras del burgo maestre, familias enteras disfrutaron de este espectáculo que se realizó en el atrio de la Catedral de Lima. Y para finalizar, todo el público bailó al ritmo de Cariñito. ¡Aleluya! 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 ¡ necesito estarmos,齁mente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.